Uno de los temas analizados durante el día por los campesinos del Catatumbo y los representantes del Gobierno Nacional está relacionado con la inversión en infraestructura vial. Según los voceros de los Labriegos, las principales vías de la zona son unas trochas que dificultan la entrada y salida de vehículos que transportan los productos. Y también tenemos que tener muy en cuenta lo de las vías, lo del arreglo de la carretera, astilleros, la gabarra, lo del anillo vial que es importante para desembotellar la región del Catatumbo, un anillo vial que lo está necesitando el campesinado. Otra de las propuestas de los campesinos al presidente Santos en la construcción de un hospital de tercer nivel para Tibú y que permite atender a los habitantes del Catatumbo. Por ejemplo, el hospital del municipio de Tibú lo estamos necesitando, un hospital de tercer nivel que le permita a nuestros campesinos tener un sitio seguro para llegar a salvar vidas. En el tema de proyectos agrícolas se plantearon algunas propuestas con las que se esperan mejorar la economía de los habitantes del Catatumbo y en especial de las familias afectadas por las erradicaciones de cultivos ilícitos. Ahí estamos hablando de la siembra del cacao, 1.500 hectáreas de cacao, estamos hablando de la siembra del café, estamos hablando de la cría bufalera, estamos hablando de la ganadería, entre otros. Según Eugenio Guerrero, líder de los campesinos, las reuniones que se realizaron entre los equipos técnicos de la Asociación Campesina del Catatumbo y del Gobierno Nacional en Bogotá, los días martes y miércoles fueron positivas y se habló de inversiones. Puntualizamos, como vuelvo y repito, con detalle cuánto se va, qué se necesita para construir cada obra que hay que invertir en la región del Catatumbo. Hablamos de 137.000 millones para las vías, hablamos de 10.000 millones para el hospital y hablamos de más de 21.000 millones de pesos que se están priorizando para la inversión de los proyectos agropecuarios. Se espera que en los próximos días se firme un acuerdo de inversiones para vías, salud y proyectos agrícolas.